Todos los años tenemos intereses diferentes, ya sean los alumnos de tercero, de segundo, de primero. Pero para todos ellos saben que el educarse en la actualidad implica un cambio generacional, también implica un gran avance en nuestra mejor calidad de vida, nuestro mejor desempeño a nivel social. Es un cambio que tiene que ver mucho con el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros padres, el futuro de nuestros amigos. Y la verdad que siempre pienso en el sacrificio que los alumnos... Bueno, empezamos un nuevo año con la carrera de técnico en radiología y técnico en laboratorio. Tenemos una matrícula que ya supera los 150 alumnos. Y bueno, estamos muy contentos por poder comenzar este ciclo lectivo en paz. Y bueno, agradecerle a la gente siempre que pueda apostar a la capacitación continua. Así que bueno, quiero agradecerles especialmente siempre a Telerred que está presente en nuestros actos. Y quería aprovechar para saludarlos. Si hablamos de carreras, tenemos las carreras de técnico en laboratorio, técnico en radiología. Y después tenemos cursos de acompañante terapéutico y secretariado médico. Y este año vamos a implementar el postítulo, que sería la capacitación en tomografía computada, helicoidal y multicorte. Cantidad de aulas, tenemos 5 aulas muy completas, con varios cursos, varias carreras, se vuelve a repetir, radiología y laboratorio. ¿Hay vacantes todavía? Quedan algunas vacantes para técnico en laboratorio, quedan algunas vacantes. Así que se pueden acercar esta semana. Esta semana tienen tiempo de acercarse, ¿no? Y bueno, empezar la semana que viene. Pero quedan vacantes. Técnico en laboratorio. ¿Qué salida laboral tiene, por ejemplo? El técnico en laboratorio es un agente de la salud que toma muestras biológicas, las analiza, trabaja en investigación, puede trabajar en laboratorios, centro diagnóstico. Puedes llamar al 011 15 35 64 68 42.